Ahora sí, ahora sí Me escucha? Ahora sí, ya te escucho Ahora sí Bueno ahí te vemos Te vemos Pero por qué me quedo así? Por qué no te veo así? Aquí estamos Ahora sí, ahora sí Calma jóvenes, calma, calma Ahí, ahí, ahí te vemos Pero como... Ah ya va a salir Salgo al revés, si no? Está bien, ahí, ahí te vemos bien Me escucha? Me escucha bien? Sí, 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 te escuchamos bien Jajaja Ah, viste? Volcado, volcado Así, es así Es así como está ahorita, te vemos bien Sí Estoy aquí con mi manager Jajaja Dale todo súper atrasado No Mira, es al revés Es al revés Ve Ojo, ojo joven, es que Pocholo o no Pocholo? Nooo, como fue? Jajaja Jajaja Yo creo que tiene que responder ella, no? Pocholo, pocholo, pocholo Mentira, mentira ¿Me escuchan bien? Sí, 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 ahí te escuchamos bien ¿Está todo bien los jóvenes? Y ahí Si hubieran visto en los comentarios una locura Le denme el chat, a ver ¿Qué dice? A ver, comencemos ahí, que se escucha bien, si está todo bien Luego la mujer lo domina A ver querido Josema ¿Cuántos meses? ¿Sabes qué? Me bombardearon Me bombardearon a preguntas para vos Me bombardearon Desde el momento que les dije que íbamos a charlar con vos Me bombardearon Sí Me llenaron de preguntas, de todo Primero si podías describirte un poco O sea, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos? Ah, que me presente Sí Que me presente Ya, este... Bueno, primero saludarte a Mauro y pedirte disculpas Porque te había dicho a las 10 Y ahora que estoy entrando Así que... Bueno, Pancho, gracias por ese ride Me presento Me llamo José María Carrasco Para los que no me conozcan Y... Tengo 23 años Y... Soy futbolista Y buen tipo ¡Ay, bueno! Estoy arreglado, te faltó Te faltó eso, sí Ahorita estás jugando en Ecuador, ¿no, querido Josema? Sí, ahorita estoy jugando en Ecuador Sí, sí Me dio mucho a mi amigo Ja, 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 ja Ja, 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 ja ¿Cómo fue? Bueno, la verdad yo siempre pensé desde chico que iba a ser futbolista porque porque aparte no sabía hacer nada más en el colegio no es que siempre me preguntaban en el colegio que iba a estudiar después que me gradué y todo es como que no tenía algo bien claro y decía voy a ser futbolista, ¿y qué pasa si te lesionaba? me decían, o si no te va bien y no sé, nunca me puse a pensar que otra cosa hubiera sido ¿No has estudiado en ningún otro? No, desde que salí del colegio no colista de una así que, pero el momento que sí me di cuenta que podía jugar fue cuando tenía ya 16, 17 años ya empecé a entrenar a veces con el primer equipo y me di cuenta que que realmente podía podía vivir de eso y tenías igual la oportunidad ahí para llevarte en el primer plantel Sí, sí, sí y aparte tenía el apoyo de toda mi familia y eso igual me ayudó harto Ah, sí, yo creo que eso es bastante importante imagínate que bueno, no sé cómo mis padres se hubieran tomado si les hubiera dicho que iba a ser futbolista pero sí hubieran dicho que estudió otra cosa pero vos tuviste el apoyo de tu familia desde un inicio Sí, 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 sí el apoyo de mis padres desde muy chico ellos eran los que nos llevaban a mí y a mi hermano eran los que nos llevaban a las canchas a los entrenamientos a los partidos así que eso igual me ayudó bastante ¿Hace cuándo estás arreglado? o bueno ¿Qué onda es ese cambio de pregunta? Sí, es que ya me está Hace A ver, ¿hace cuánto? 10 meses 11 meses 11 meses 11 meses Felicidades, ¿verdad? a ver, a ver si continuamos ahí está ahí está ya jóvenes ya padre con eso casi un año sí, casi un año ¿y desde qué? o sea, de peladito ¿de qué equipo eras hincha? De Blumen ¿De Blumen? De Blumen Sí, sí, sí ¿De Blumen? Toda mi familia en mi caso es hincha de Blumen Sí Y bueno seguramente creciste viendo algún jugador y te ha tocado jugar con algún jugador que vos le pedías una foto digamos Ya vale, le pedías una foto ¿Algún ídolo del fútbol? ¿Te ha tocado jugar con él? De los de los más chicos bueno, que yo era más chico y veía este, José Lito ¿Cuántos beats le decís Blumen? ¿Dónde está de mierda Pachofreo? José Lito ¿Hitórico, José? Sí, histórico no solo de Blumen sino del del fútbol boliviano Carajo si estás secundado por parte Estoy leyendo los comentarios Tranquila pero por así de todo son unos locos por suerte por suerte no leíste antes de que llegué porque estaban poniendo igual ahí yo creo que va a haber un momento en el que le voy a decir que voy a leer todas las preguntas del chat y ahí van a ser ahí van a ser ya te la digo ya sin filtro son estos gambas ¿Y cómo fue? Bueno a ver estabas desde desde peladito en el tema de Blumen todo esto ¿Y cómo fue los inicios de los partidos ya importantes? No en Blumen en Blumen estuve desde los 15 yo desde los 8 años entrenaba en la Tawichi en la academia de Tawichi y hasta los 15 años ahí fue que me fui para Blumen ¿En Blumen caíste? Claro ahí claro ahí estuve de todas las divisiones menores hasta que debuté con 18 años en el 2016 ¿Cómo fue las primeras veces que te encontrabas ahí en el barrio de entrar al partido? Bien me ponía nervioso como cualquier chico peor si ya sabía que iba a jugar porque generalmente los primeros partidos iba al banco de suplentes y es como que que no es lo mismo que al día anterior saber si ibas a jugar o no pero ya cuando sabía que iba a jugar esa noche antes me ponía un poco ansioso a pensar de todo lo que iba a pasar pero ya una vez cuando uno está por el túnel iba escuchando ahí a los chiflados cantar chiflados ahí detrás dejándose la garganta ya se le olvida se le pasa todo el nervio y la ansiedad ¿Has visto dormir la noche antes? Sí me costaba al comienzo me costaba y creo que la otra vez te conté del primer clásico que jugué que ese sí no pude dormir prácticamente nada por lo nervioso que estaba Claro o sea los primeros partidos me imagino me imagino que deben ser pues una locura para vos desde el latito recientes experiencias ¿Cómo vivías el tema de la rivalidad con los clásicos? porque pone heavy la ciudad cuando hay clásicos ¿Cómo la vivías ese? Sí a ver desde primero desde muy chico cuando me tocaba ir al estadio a ver como como hincha ya aún no sentí ese nerviosismo esa ansiedad y ya cuando me tocó jugar profesionalmente claro la gente te lo hace saber ya esa semana te dice hay que ganar el domingo cueste lo que cueste y toda esa cosa a veces no hacían banderas o llevaban banderas al entrenamiento y todo eso y ya como que uno ahí ya le iba entrando igual ese ese olor de estómago antes de los partidos pero la verdad este ganar un clásico con con el club que uno es hincha creo que lo disfruta lo disfruta yo personalmente yo lo disfrutaba mucho más jugar un clásico y ganarlo te paso ser en el de tus amores o sea yo creo que eso es el sueño de todo equipo jugar que todo todo jugador quiere eso si si sin duda sin duda la verdad no se no es algo no es algo que me he puesto a pensar pero si ojalá hasta los 36 37 hasta donde me aguante el cuerpo o Sergio Ramos o Sergio Ramos a los bocelitos a los bocelitos bocelito tiene ya su edad y como corre si 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 este claro también depende del cuidado que tenga uno durante toda su carrera eso es algo igual que por ejemplo vos que estás ahorita en Ecuador el club que te picha el club que te te da un nutricionista te dan dieta o vos sos el que decide que o es el club que se encarga de tu no generalmente en los clubes hay si hay todo ese tipo de nutricionista que te controla lo que comes lo que pesas y todo eso pero ya uno aparte puede conseguir una dieta especial y todo ese tipo de cosas de cosas te acuerdan de hacer una respuesta a ver si estaba secuestrado de todo un chat puso que sí 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 le estoy leyendo los comentarios todos todos somos carrasco free carrasco salvemos a carrasco le toco el ojo listo con la cabeza ya sabes jóvenes vamos a mandar a los pacos para rescatarlos o sea para rescate free por carrasco ¿cuál era tu ídolo en el fútbol? bueno ¿cuál es? ¿cuál es? a ver desde bien desde muy chico me gustaba qué sé yo Ronaldinho creo que fue el primer gran jugador que me gustó y y bueno a día de hoy a día de hoy sigo sigo mucho a Ramos a Piqué a a Bonucci el italiano son centrales que me gustan mucho ¿te viste lo que dijo Piqué que ya no lo quería él si iba a retirarse no iba a jugar en otro club de Barça? no 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 lo vi pero una locura sí que el Kamba no lo quiere en su equipo ya va va a colgar las chuteras va a jugar en otro sí bueno eso demuestra el bueno el amor que le tiene Piqué al Barcelona el cariño que le tiene quien no se es jugando en otro equipo otra otra pregunta importante que igual ya le habías respondido en el otra hora cuando estaba ahí un muerto sin energía medio zombie medio zombie estaba ahí literal yo creo que no entrabas ahí me dorm yo me desmayaba eh Messi igual bicho Messi los bicho lovers ahora van a entrar van a van no ya nada Messi Messi todo ¿coca-cola o agua? agua no no siu siu un ídolo menos se me cayó un ídolo oye se armó se armó un tremendo meme con el tema de Cristiano Ronaldo no es mucho algo lover ahora y que opinas del tema ese que quitó las coca-colas de prensa con no lo oí me me reí a este muchacho lo pegue a su esposa igual igual varios varios este futbolistas están haciendo lo mismo ya no ya no con coca-cola sino con Keine que si 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 lo estuve lo estuve viendo que igual sacaron la cerveza y todo ese se me cayó un ídolo una locura el tema del bicho que supuestamente coca-cola había perdido acciones y cosas así si 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 seguramente fue igual como un tema de propaganda y todo ese tipo de cosas ahora que dijiste el tema de de messi que se siente jugar con probablemente uno de los mejores de la historia al lado a messi carlos bueno un sueño para mí porque como te digo yo de bien chico lo miraba a él lo seguía no estaba mucho y después tenerlo ahí cerca la verdad yo como que no caía en conciencia de lo que estaba lo que estaba pasando en ese momento ahí a la selva a la pulsa desde elante ¿qué tal marcarlo? ¿lo alcanzabas? pasa que él no corrió mucho tampoco ah bueno también en la paz no creo que él corrió mucho y aparte estaba en otro sector él jugaba más por el lado izquierdo de nosotros así que no es como que no me tocó sí me tocó unos dos manos a manos que pude ganarle que el segundo cuando le gané ahí como que ojo ojo con esos jóvenes le ganó unos manos a manos a mí poco de acá pueden decir a la verdad como tu proteja ¿qué? a la verdad como tu proteja yo pensaron con las preguntas picantes esto aquí también me están preguntando manda un saludo Mauricio tu corteja la beige o tu corteja la beige no 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 estoy repitiendo la pregunta claro se estaba diciendo a la beige o la corteja claro no estaba respondiendo le están pegando después no obtenerlo ¿sabes qué? justo hoy justo hoy estaba hablando con unos amigos y me dijeron no si se ha visto que a veces ponen tiktok hacen videos de por ejemplo enlazando a por ejemplo en este caso enlazándome a mí con Messi me dijeron Mauricio charló con Carrasco y Carrasco jugó con Messi en menos de un minuto ah sí 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 lo he visto ya me estaba molestando y ¿qué me dijeron? con Maradona o algo así una locura una locura yo creo que a vos te pueden enlazar con Cercamba ¿no? o Cholazo para la novia no como puede habla a una a ver y bueno hablando haciendo hablando del tema de los delanteros que más te han costado defender así internacionales ¿a quiénes pondrías? te ha costado marcar Neymar sin duda Neymar el que más me costó ¿qué destacarías de él? todo el cambio de ritmo que tiene la gambeta la velocidad uno nunca sabe cuándo te va a enganchar te va a hacer un túnel y todo eso es que el partido con Brasil me hizo un señor un señor duner señor caño si hasta en tiktok creo que lo vi después que lo subieron si lo resube todo a tiktok sí es que Neymar es muy teatrero también eso también eso vos como lo viste ¿se tira o no se tira? sí se tira hubo una patada que exageró además pero es que también es muy rápido muy ágil como te digo la única manera de pararlo creo que es con patada ¿te da miedo quebrarlo? bueno es que eso finge tanto que uno no sabe si lo pateó de verdad o es mentira eso es nomás que se tira porque imagínate jugar con Messi no sé patearlo o hacerle barraerte o alguna cosa así y lesionarlo o joderlo lo quebré a Messi estoy leyendo el chat tranquilo tranquilo vas a ver uy que mierda what the fuck acaban de donar mil bits y eso que no sé no sé se pelearan muchísimas gracias Slatter por esos mil bits justo en el momento gracias Slatter de verdad brother muchas gracias por esos mil bits no sé cuánto en plata es pero es harto es harto ya tenés para el fin de semana a mi nueva polera a mi nueva polera de la selección a mi nueva polera de Blumi porque la que me mostraste la otra vez está muy vieja está ya muy vieja ya para qué ya está ahí ya gritando ayuda jóvenes para los que no saben Carrasco me estaba caracheando a mi por que también no podía estar impresentable esa polera esa polera ya está ya está bueno ya hay que darle un de baja igual este de Bolivia ya hay que darle de baja ya esa blanca esa blanca con la que jugaste contra parece de las mejores sí sí no es muy bonito parece de las mejores aparte es así como como alicra que te queda obviamente no sé cómo te caerá pero me imagino que te caerá bien porque es bonito creo que sí yo creo que sí cuál es tu cuál es tu bueno supongo que tenés tus poleras ¿no? o sea poleras tuyas ahí ¿no? sí 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 colecciono ¿de cada partido o de partidos así importantes? no ese amigo que tengo en los otros equipos y todo eso no pero o sea yo me refiero a las tuyas no sí tengo de cada equipo de Blooming tengo de cada campeonato tres meses suscrito Carrasco y bueno ahora es independiente trato de trato de guardar una de cada campeonato ah ojo de esa joven pues ya vi ya en la llegas al apartamento de Carrasco ¿quieres armar ahí tu pareja y niñas poleras? tengo un ropero que la hice especial para poner todas las poleras que he cambiado y todo eso de la selección de Blooming ahora independiente el tema y el tema cuando por ejemplo no sé te trajo te ¿cómo es el lío? ¿tenés alguna así favorita? es decir con esta la parto no la única que he guardado son con las que con las que hice mi primer gol y ya después las otras que que he tenido y que ya no estoy usando las regalos por ejemplo ahora es independiente ahora que me vine y como iba a estar sin usar el shooter a un buen tiempo se las regalé a los chicos de las juveniles claro porque últimamente bueno igual esto te quería preguntar ¿cómo ves Blooming? porque te está pasando un tema complicado en Blooming ¿está grave la situación? ¿cómo ves al plantel? al equipo bueno complicado ¿no? como como se ha visto en este último tiempo por la situación económica y dirigencial que hay pero pero bueno esperemos ahora que que va a haber elecciones y que bueno es prácticamente más que obvio que Cronemolo agarre a Looming ojalá que que ya la situación vaya mejorando a poco en lo institucional no hay otra no hay otro candidato creo no solo es Cronemolo sí pero si mejora porque ya un título ya ya toca ya toca un título sí primero no sé si un título ya ya pero sí que el club va a ir mejorando primero institucionalmente y después deportivamente que vaya que vaya consiguiendo un grupo de bueno sudamericanos libertadores poco a poco ¿no? y nada ojalá ojalá en lo que todos queremos un título pero pero sabemos que es difícil claro claro o sea vos algún día te postularías para presidente no sé la verdad tendría que estar bien bien metido en todo lo que es eso estudiar porque no es uno entrar por entrar nomás tiene que que saber cómo se maneja en un club en lo financiero ¿te ve más como presidente o como entrenador? no sé la verdad no sé también si sería me gustaría pasar los cursos de entrenador pero no sé la verdad si el día de mañana me veo más tarde imagínate juejones me veo más de vacaciones cuando deje jugar con su buzo con el rato dándole a los jóvenes de sí oye del sur estoy aquí con Bacherano me tiene más marcado que a Messi más marcado que Messi yo yo creo jovenes terminamos la llamada de Discord y va a llevar van a tratar después de este directo Messi o tu esa pregunta joven Messi ahí Messi todo al labio como ¿viste el partido de hoy? ¿qué tal viste a la selección? bien mejor mejor que los últimos partidos la verdad el segundo tiempo me gustó mucho la selección creo que se animó un poquito más a a salir a atacar a Chile bueno lamentablemente el resultado pero pero creo que hay otra otra imagen sí sí yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso con que como que habrá perdido pero literal jugó excelente la selección jugó nunca pero ¿qué crees que le faltó? a carranco no es lo que que bueno falta es que al nivel de de estos partidos de estos torneos los errores mínimos las desintenciones son la paga cada uno faltó faltó carranco no te lo niego tienes razón tienes razón tienes razón ¿cómo fue la primera vez que me convocaron en la selección? ¿cómo es el proceso? la primera vez que me convocaron ¿cómo lo tomé y todo eso? ¿cómo es el tema? ¿quién te llama el técnico? ¿cómo es el cuando te convocan a la selección? claro generalmente alguien del cuerpo técnico te escribe creo que esa vez me escribieron a mí fue con Soria que que me escribieron no me escribió uno de la logística y de la selección para que yo le pase fotos de mi pasaporte y todo eso pero no me dijo que iba a estar convocado y a los días ya salió la lista de la selección y cuando vi mi nombre me puse súper contento estaba saliendo de entrenar me acuerdo y justo la vi la lista y estaba con mi madre creo estaba súper contento no, no lloré pero no lloré pero me puse muy contento yo creo que hubiera lagrimeado joven hubiera ahí tu nombre tu foto sí la que quedé así bien emocionado fue para la de la de la Copa América sí porque era no era algo que yo esperaba si bien uno tiene siempre tiene fe de que lo convoquen pero pero era algo que yo hace unos dos tres meses antes yo lo veía muy difícil que me convoquen porque yo recién estaba comenzando a jugar con continuidad y claro cuando te la vean y venir ya no es lo mismo pero cuando te toman por sorpresa es como que pum ver ahí tu foto y y ahí bueno te convocan y ya ponen ya están las y ya comienza la concentración de a concentrar con la selección ¿no? sí claro la primera vez que me convocaron fueron para dos amistosos que no jugué ninguno de los dos y ya la 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 segunda vez que ya fue para el amistoso con Francia ese fue que debuté y después porque fue con Francia los días ya era la Copa América ojo 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 que con Francia jóvenes no es cualquier equipo jóvenes con Francia vamos churrasco que pobre después ahí tu foto salís con el cintillo de capitán ¿cómo cómo fue eso? sí ese es para el preolímpico su 23 que jugamos con la selección del año pasado hicimos un gran torneo quedamos fuera por por un gol que nos lo hicieron faltando cinco segundos esos esos goles son los peores y esos son los que le hacíamos oriente la remontada claro ¿cómo fue? hay algún orientista se va a oír baneado de aquí a ver más uno el que sea de oriente y más dos el que sea de blumen este ¿cómo cómo cómo se sintió que te den el cintillo de capitán ser la voz de man bien la verdad me sentía porque es algo igual que uno a veces a veces sueña ser capitán de su equipo de la selección imagínate era un orgullo era igual como una presión extra pero una presión linda saber que que iba a ser capitán ese día y que nos jugábamos un partido importante que ganamos pero que lastimosamente no pudimos clasificar ¿cómo es el tema por ejemplo en la selección hay por ejemplo Martins es el capitán ¿tienen definido quién es el segundo el segundo capitán el tercero cuarto así o cómo es la cosa? sí más o menos es por bueno por edad o por el tiempo que lleva uno en la selección creo que ahorita los primeros capitán son Martins de ahí está Lampe y bueno no me acuerdo quién más pero más o menos va a seguir la secuencia ah ya pero tienen su por ejemplo sale Martins le toca a este luego a este luego a este así sí 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 eso es algo que es que es una incógnita que yo creo que la mayoría tenía igual he visto justo ayer estaba viendo a las bueno hoy a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana estaba viendo algunos partidos tuyos he visto que en la paz tenías como una cosa en la muñeca en la paz alguna muñeca esa cosa blanca que te pones la blanca exacto ah sí 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 no es una cinta que que claro generalmente yo tenía unas manillas y me las para que no me las saquen me pongo la cinta ahí encima ah ya manitas que me han regalado ay ya ya yo dije no sé el mentizán para la altura no no pero sí a veces claro cuando vamos a la altura ahí me pongo el mentizán encima o si no la poner ay ay ¿tienes algún este una cábala o algo algo que siempre haces antes de un partido? sí se me cayó espera ya ahí está ya alguna cábala la verdad no sí sí a ver cuando cuando salimos del bus si me gustaba poner una canción justo cuando salíamos del bus o sea cuando salíamos de concentrar al estadio la primera canción era una que que a mí me gustaba y sí o sí tenía que sonar eso y ya cuando llegamos al estadio igual tenía que sonar sí o sí para bajarme tenía que sonar otra que era la que que eran una que me gustaba digo una vez las hice así y nos empezó a ir bien así que no lo cambié más ¿qué canción hayan? una Konumi remix jóvenes con el lobby después para la bajada antes de antes de ahí en el túnel algo así o no antes de pisar el césped bueno cuando entro a la cancha entrar con pie derecho y después no 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 ninguno más ¿cuál es tu mayor sueño? o sea ¿cuál es tu objetivo en el fútbol? hago esto y es algo algo que siempre soñé ¿cuál es tu mayor sueño? llegar a jugar en Europa jugar en Europa sí además no es algo que claro no es exactamente no es algo que que si voy a jugar a Europa ya se realizó ya no necesito nada más no tengo varios objetivos pero uno de mis sueños más grandes sería llegar a jugar en Europa y yo creo que vas en este camino porque 23 años ya has jugado fuera de Bolivia pura pura canal fútbol yo creo que próximamente va a hacer llamada con Carrasco y va a estar ahí desde Barcelona en su hotel con la corteza al lado con la esposa con la esposa ya saben jóvenes de aquí unos años yo sí voy a estar ahí a ver Dios quiera sí, sí, sí Dios quiere ¿cuál es el mayor miedo que tiene un defensa? porque la voz da más que todo al contacto sos uno de los no sé van al choque ¿cuál es tu mayor miedo? bajo chocar y quedar así como queda ahorita quebrarte y romperme y romperte ¿cómo se ha mal los tiempos? ¿qué te hiciste? ¿qué te hiciste? me fracturé me rompí el ligamento cruzado cirugía, ¿no? sí, sí sí me operaron ¿cómo estás ahorita? ¿ya estás recuperándote? sí ya voy dos meses en mi operación y estoy ahí haciendo oficio recuperación y todo eso da poco sí porque un tiempo largo de recuperación poco a poco y ya vas a volver ya a las canchas a ver tu época en Blooming te pregunto a ver ¿con qué compañero o bueno de la selección ¿no? ¿con qué compañero te gustaría vivir? ¿con qué compañero compartirías en un departamento? ¿con qué compañero me gustaría vivir? a ver con Luis Aquín ¿Quién? sí, sí ¿ordenado el tip? no está ordenado pero y vivimos vivimos un tiempo juntos cuando fuimos los dos fuimos a aprobarnos a Chile en 2016 fuimos a Unión Española los dos y vivimos juntos unas dos semanas ahí en Chile y lastimosamente ninguno de los dos pero era la primera vez que lo conocía y ahí nos hicimos bien amigos hasta y después nos tocamos en la selección jugamos juntos en la sub-20 fuimos a la Copa América del 2019 ¿querías vivir con Aquín? sí con mi hermanito Aquín grande Aquín saludos el faraón ¿cómo es tu día a día allá en Ecuador? respecto a ¿tienes alguna rutina respecto de EPA de entrenamiento? sí sí es bastante tranquilo por el hecho de que bueno generalmente de los cuatro meses casi que estuve prácticamente tuve tres lesionados así que era ir a toda la mañana ir al club hacer recuperación fisio gimnasio o sea desayunar almorzar ahí y después en la tarde estar ahí en mi casa mirando películas o a veces me iba al club otra vez a hacer gimnasio de vez en cuando me iba al shopping o o si no ahí en mi casa nomás mirando fútbol y todo eso ¿tu esposa te acompañaba? o sea ¿tu esposa estaba allá con vos o no? no 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 estaba acá en Santa Cruz no no me quiere llevar no quiso ir a visitar no sí mi hermano fue cuando me operaron tu esposa cuando mi hermano sí fue cuando mi hermano ya se puso nervioso cuando me operaron sí mi hermano fue a a visitarnos fuiste ¿fuiste solo? cuando fueron cuando fueron ay Dios te lo dije loco pero pero en lo general sigue bastante tranquilo ya ¿te fuiste solo? sí me fui solo claro como seguro fue complicado ¿no? los primeros bueno el primer mes adaptarse a un nuevo club no la verdad cuando llegué no fue complicado fue complicado cuando me me lesioné ese día que ya me enteré que estaba roto yo estaba solo en mi casa y cuando me operaron también yo creo que ahí la pasaste terrible ¿no? o sea el hecho de llegar yo creo que fue difícil para vos fue duro sí porque bueno yo llego debuto a los cinco días y con el grupo solo había entrenado tres días y debuto de titular me lesiono pero todavía no me había roto hago un mes de fisioterapia ya vuelvo a entrenar ya me habían dado la alta la alta médica para para volver a jugar y a los tres días teníamos que jugar y el técnico me dice que posiblemente yo juegue el domingo este era jueves me dice que posiblemente juegue el domingo y y bueno ese mismo día me me rompí que desgracias ¿no me conociste a tu mujer fue por primera vista? responde pues ¿por primera vista? fue por primera vista sí sí fue por primera vista sí fue sí fue porque me pido que nos arreglamos ayer el primer fue medio cómico pero el primer día que nos conocimos o sea ya nos conocíamos no nos conocíamos porque veníamos hablando hace dos semanas y ya el primer día que nos vimos ya sí ¿hace cuándo se conocen? hubo hace un año y medio ah yo que la pensó no no serio firme seguro joven no la pensó de una fue como era primera vista no ni él tampoco no yo te dije pero un ratito a ver aquí hay una pregunta importante ¿de qué equipo es? ¿qué equipo es la esposa? Bluminista obviamente de Bluminista ¿bluminista? Bluminista sí él le iba a mirarme a los partidos y fue que me escribió ay no seas mentiroso José María ya ojo ojo bar 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 contacto jóvenes era era un fan era un fan que yo tenía que iba a los clásicos sí sí que iba a los clásicos y justo en esa época yo estaba rubio no sé si te acuerdas Mauricio ah sí sí me acuerdo me acuerdo no mintás y la bichó al rubio como llamaba yo la atención ¿cómo fue eso? de que te hiciste rubio te hiciste choco ¿loco nomás o apuesta? en realidad en realidad era platinado no pasa que yo hace harto ya me lo quería hacer porque yo había visto había visto un jugador en la Eurocopa del 2016 que se lo hizo y me gustó y yo dije algún día me lo voy a hacer y como en ese tiempo todavía ni jugaba dije ¿para qué me lo voy a hacer si no me conoce nadie? así que estoy loco y y ya justo yo me lo quería hacer para la Copa América de ese año 2019 pero dije no da mucho porque yo soy joven todavía y es mi primera convocatoria y si yo voy así rollo ¿qué va a decir el técnico? ¿qué va a decir? está mal de la cabeza claro así que bueno volvimos de la Copa América y justo mi hermana tenía un saludo en ese tiempo así que ah era una locura ver de porque con el cabello ahí se voy esa melena no si cuando llegué todo me molestaba ¿qué te decían? el anillo me están preguntando aquí está el anillo aquí está el anillo ¿qué te decían? ¿con qué te molestaban? no me decían de todo chocada no de todo de todo de todo eso debe ser es igual de preguntar ¿cómo es la convivencia ahí entre los entre los jugadores de Jochen? bueno sobre todo sobre todo ahí en Blooming se armó un grupo que ya era de hace varios años pero un grupo así súper molestoso súper buena gente y la verdad ahí sí da gusto a pesar que teníamos problemas de que no nos pasan tres, cuatro meses y hacíamos paro pero da gusto ir a por lo menos a entrenar porque uno reía todo el tiempo pero entre amigos es otra joda sí, sí, sí es totalmente distinto una anécdota ahí una anécdota que te no la de las chuteras que ya el pobre no de las le das como las chuteras el utilero no javo debe estar el utilero pobrecito a ver otra anécdota son fuertes no puedo contarlo no, después vamos a salir los dos en el deber joven streama la entrevista carrasco y dice esto todo ahí yo periodista no yo digo que la boda la permitan por twitch a ver que una era una 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 a ver que me acuerdo una me acuerdo que fuimos tres semanas a Cochabamba con Blooming porque encima estábamos peleando el campeonato ya 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 sí sí me acuerdo fueron entre sí 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 tuvimos tres semanas pero puta fueron las mejores tres semanas creo que habíamos pasado porque uno cada hoche que se hacía en las concentraciones bueno hacíamos churras o todo ese tipo de cosas y igual íbamos a los cuartos me acuerdo que en un cuarto habíamos como ocho nueve personas y qué sé yo a los más chicos lo agarrábamos y lo encolchábamos y ahí le pegábamos entre todos escondíamos las cosas todo ese tipo de cosas ¿quién eran hermanos hoichi de esa época? puta yambario pero el que se prestaba para todo era Leblanco yo creo ¿vos? ahí ¿vos ahí tranquilo? yo sí yo sí yo sí molestoso ¿alguna vez casi te botan de un hotel? ¿cómo? ¿una vez casi te botan de un hotel? no no eso sí sí cuando éramos chicos con la tabuichi viajábamos generalmente a los pueblos a jugar pero viajamos a Argentina y me acuerdo que a ese mismo día que llegamos a las 10 horas ya nos querían botar a todo el hotel porque nos pasamos de los balcones hacia las ventanas nos poníamos bueno en los pasillos rompíamos los vidrios no no insoportable hacían de todo y algo y alguna nota del viaje con la selección algo así cuando salieron con la selección como que los momentos previos al partido son los donde ya no hay tantas ochas no ya que me acuerdo ese partido que yo fui capitán contra Perú generalmente en la charla antes de los partidos hablaba el capitán y eso me tocó hablar a mí en la charla y bueno yo la di yo la di y después nos acercábamos todos nos apegábamos todos y ahí hacía el grito de guerra un compañero uno porque gritaba todo y él jugaba en ese tiempo en Sport Boy y él parece que los nervios o de qué en vez de hacer el grito de guerra de la selección porque teníamos un grito digamos no me acuerdo cuál era pero era un grito de guerra hacia la selección el de lo nervioso que estaba o no sé si nervioso o por ahí estaba enfocado en hablar que hizo el grito de guerra pero es por hoy y fue como que cuando acabó así todo hubo un silencio silencio de uno tres segundos y ya todo a nadie pero todos salimos quedándonos de risa el camerino en vez de salir todos serios al túnel y enfocados salimos todos quedándonos de risa no se derrita porque le peló y 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 le peló ese pobrecito uno seguro se quiso meter bajo la tierra no el cubo se cae de risa y le peló molestamos y todo yo creo que los ochean hasta el día de hoy y David por ejemplo otra con la selección mayor que tuvimos el año pasado dos meses concentrado para los partidos estos de Brasil y Argentina hacíamos show nos hacían actuar nos hacían bailar karaoke y las últimas semanas íbamos a cortar el pelo a los más jóvenes a los que eran las primeras que los veían como clavos y eran como diez así que para no cortarle el pelo a los diez íbamos a hacer eliminatoria entre ellos que actúen que canten y a los tres peores y a ellos sí lo íbamos a pelar y uno de esos era el elegido creo claro Menacho fue uno de ellos Orozco fue otro y Saldía creo pero tenías que ver cómo lo hacíamos bailar lo hacíamos hacer mujer para que actúen y los jugos tenían que hacer de todo para porque para salvarse de la pelada claro lo único jurado éramos nosotros con los aplausos y se aplaudía muy fuerte se salvaban pero por ejemplo los Saldías que lo terminaron pelando él había actuado bien había cantado bien y todo pero nosotros como por claro por joderlo no aplaudíamos ni nada yo creo que todos tenemos un amigo así que no se lo merecía pero es que es un cae de risa y por joderlo y como le emputaba igual algunos no querían aplaudir siempre está sabido que cuando se emputa es chistoso ¿hay un grupo de la selección? ¿tienen su grupo de whatsapp? ¿sus grupos? sí generalmente para los partidos ya se crea se crea grupo de whatsapp y todo eso o para los viajes ¿con todo el cuerpo técnico o solo entre jugadores? sí hay algunos de jugadores y otros con el cuerpo técnico el de jugadores debe mandar de todos ¿no? no Carrasco no está en ningún grupo ya no no se molesta se manda stickers claro stickers el fútbol el bicho en boxer con su línea ropa se manda todo ese tipo igual como igual en los equipos igual igual en bloomin tenías bueno en independiente en magia tenés tu equipo por whatsapp sí sí igual tenemos por whatsapp ole mira el whatsapp ahora sí jóvenes ahora sí comienzan la nueva parte de esta charla que son respondiendo las preguntas del chat jóvenes dejen sus preguntas vamos a estar leyendo ahí vamos a poner un paréntesis ojo con las preguntas ah obvio ojo ojo no se pasen no se pasen o sea preguntas que se puedan responder no quiero estar preso por favor no quiero que me metan fuera de contexto a palmazola o para carceleta del tawichi y ojo activa el falar no 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 es que no lo va a escuchar te pintarías el cabello color azul por blooming sí balón de oro este año cante o cante que tiene su polera que tengo la polera de cante que opinas del rendimiento de la selección en la copa que ha ido de menos a más su último partido se dio otra cara pero vamos a ver que se llama ¿cuánto medís? un 88 ¿cómo es tu relación con el cante martins? bien muy bueno es mi amigo marcelo ¿griezmann es así de bello como en sus fotos? sí 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 es la verdad bastante bastante lindo ¿cómo es tu relación? ya lo respondió un 88 carajo ¿quién fue tu referente para empezar en el fútbol? ese está excelente el primer futbolista boliviano que vi fue Juan Manuel Juan Manuel Peña porque en ese tiempo estaba jugando a la Champions ¿regalarías tu polera para sortearle en vivo? sí ¿cuándo? no sé cuándo pero sí no empieces a poner eso de tu esposa jóvenes ahí mi esposa obviamente va a responder mi esposa sí sí claro ¿jugarías en Blooming aunque esté en segunda? sí ¿te pusiste nervioso esa vez contra Lautaro Martínez? no carajo ¿estamos invitados a tu boda? sí sí por Zoom ¿jugador más tímido de la selección? ¿más tímido? ¿calla dí? no voy a preguntarte todo lo que he conocido este o sea uno habla más otro menos claro pero ahí no con todo he molestado ¿hablaste con Messi? ¿alguna vez hablaste con Messi? sí de seguida al partido la clásica del fotorahí tapando se la va a caer se dicen ahí se putean no no le pregunté si estaba ahogado porque la foto que tengo con él justo era que estaba charlando porque era un córner a favor de nosotros o tiro libre creo que era ella le pregunté si estaba ahogado el mejor que sigue me preguntó porque me había felicitado por un pase que le había hecho a Martín no ¿en qué gastaste tu primer sueldo? se lo regalé a mi mamá oh qué grande qué grande ¿le pediste la polera a Messi? no no le pedí quería pero no no pude ¿te gusta hacer tiktoks o tu tiktoker favorito? ¿quién es tu tiktoker favorito? mi tiktoker favorito de mi novia sí me gusta hacer de vez en cuando tiktok creo que había subido ¿no? a uno que otro sí había creo que había se me hace se me hace se me hizo se me hizo viral tuve como 20.000 likes creo con ese porque yo sabía pero ya lo saqué ¿R7 o tu esposa? no mi esposa esposa joven cuidado uy ¿cómo cómo fue qué qué te dijeron en el camerino en el partido contra Argentina cuando terminó ¿cómo fue eso? no me dijeron nada porque todos estaban tristes Carrasco va a ser el tren de Bad Bunny ¿cuál es eso? su última canción no va a ser la otra pero es en todos lados en tiktok ¿que Bolivia vaya a la Copa América o al Mundial? al Mundial porque a la Copa América ya seguro vamos a reformar esa pregunta ¿de qué depende la convocatoria para la selección? de que uno esté jugando bien en su equipo ¿qué cambiarías de la selección para mejorar? tiene que cambiar primero o dirigencialmente a ver tu presentador tu presentador favorito de Bolivia hombre o mujer? hombre o mujer presentador de televisión ya sea deportivo o ya sea de cualquier tipo solo de Bolivia de Bolivia Pablo Fernández Pablo Fernández ¿qué apodos te ponían en Blooming? José Pucho de ahí ¿qué más? bueno cuando estaba Rubio chócame ¿siempre jugaste en la misma posición? no jugué de volante contención ¿calle 7 o Gingo ninguno ninguno deporte pero si no salías en Gingo ¿crees que si la selección tuviera apoyo económico del gobierno mejoraría o no haría mucha diferencia? no sé si a la selección pero sí a las selecciones juveniles ¿a las inferiores? sí y a nivel de infraestructura también ¿pensabas volver a jugar en algún equipo boliviano? por ahora quiero quedarme en el exterior independiente ¿por qué te dejaste dominar tanto? no soy dominado yo hice esa pregunta te equivoco baneado ¿en qué entrevista te pusiste más nervioso? ¿en qué entrevista? ahorita no ahorita no en las primeras entrevistas que tenga por claro para el hecho de no saberlo y aparte los periodistas pueden decir algo mal parqueado algo nada que ver y pum pues día siguiente general generalmente claro las preguntas de los periodistas son las mismas como como los del partido de mañana o como te sentís o como las charlas son así más más profundas o de otros temas es diferente ¿algún juego favorito? juego de juego o sea videojuego ¿a quién le decían Dumbo y a quién le decían Homero en Blooming? ¿quién es? que pregunto que ya es a ver Jesús Jesús debe ser el tojo Homero le decían a a a a a Junior me decían a mí oye Jesús debe saber ¿no? ¿era solo entre ustedes? ¿quién será Jesús? tú identifícate entre nosotros a ver preguntarle cómo ve el punto de vista la liga ecuatoriana y si estamos años luz para llegar a ese nivel no la liga ecuatoriana es muy es muy bueno la verdad yo no la tenía tan tan visualizada pero a mí me sorprendió desde desde la infraestructura la seguridad que le toman al torneo el nivel de los equipos pero tampoco creo que el fútbol olien esté tan lejos así que que mejoren los temas primero diligenciales las canchas y todo eso pero pero creo que años luz no está yo creo yo creo yo creo que Jesús debe ser ex futbolista debe ser futbolista o algo está poniendo preguntas que yo creo que era tu compañero o algo así debe ser Jesús agredo porque hetmull era mal lang a ver ganar la libertadores con blooming o ir al mundial esa está buena no lado juega free fire boca o river river no Jesús agredo ajá me dijo eso y me dijo que me iba a regalar su polera quien es Jesús no sé dice él me dijo eso y me dijo que me iba a regalar su polera no sé Jesús Jesús debe saber si no me acuerdo si river dijo river dijo river vamos a ver dejen sus preguntas y ya y ya sagredo sos vos sos mi ídolo le ponen no sé si será él no 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 creo que no creo que no creo que no a ver jóvenes tienen una otra pregunta más tienen una otra pregunta más para Josema que tal te pareció la charla que tal me parece la charla muy bueno muy bueno nunca hay risa vos tenés alguna pregunta ahí para los jóvenes para para mí para los chicos o hinchas no sé la pregunta ¿cómo empezaste esto de Twitch? yo empecé te cuento transmitiendo Fortnite desde mi Play desde mi Play y me fue bien hasta que me aplacé en siete materias creo para que el Play me quitaron el Play y ya volví hace dos meses y ya una locura todo a ver aquí dice ¿a qué edad piensas jubilarte? jubilarme ah ¿no lo has pensado? no sé no no tengo ni idea no sé ni qué va a pasar mañana ¿te animarías a un chupiestre en un carrasco? no joven ¿cómo le hago cómo le hago para ser guapo como carrasco? consejos para el fútbol consejos para el fútbol ser disciplinado el primero ser disciplinado ser contante y y bueno soñar 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 en grande ¿cuál es el mejor jugador de la selección para vos? ¿o de los mejores? el mejor hoy por hoy es Marcelo Martins ¿ustedes se conocen o cómo quedaron en la entrevista? fue fue muy raro como nos conocimos ¿no? fue muy raro estos jóvenes ¿la contamos? pasa que pasa claro pasa que que yo a veces entro sí a los a los en vivo este a ver los en vivo en TikTok sí y si si están charlando algún tema que me era ese me quedo y justo ese en vos estás haciendo en vivo y estaba hablando de la FMS creo y a mí me llamó la atención y no sé creo que te respondí aguante la FMS o algo así te puse sí sí y y vos me leíste el comentario y ahí leíste José Macarrasco ¿será el jugador? creo que no, no creo y ahí te volví a a responder otras preguntas que hiciste de otros temas que estabas hablando y ahí te dices ¿será el jugador? y ahora me empezaste a ver mi perfil y dijiste no, no creo de ser un voy a ser un fake y así me empezaste a preguntar de cosas de dónde jugaba de qué número tenía en qué equipo estaba quién era mi hermano me preguntaste todavía y no no me creía hasta que hiciste a ver si sos Carrasco me dijiste de verdad ahorita hice algo que es lo que hice y yo dije puta cabrón hecho este cubo y y dije a ver capaz que hizo algo en Instagram y entré a Instagram y me hayas seguido y ahí te devolví el el follow y ahí te volviste te volviste loco a ver jóvenes a los que no saben yo soy Bluminista yo iba al estadio irme al estadio y que esté el defensa claro ahí al lado mío charlando no la creo digamos pero una locura fue una locura dame tips para esa barba es natural no natural natural yo creo que con minoxidil a mí crece como serio ramo alguna vez Josema pensaste hacer un twitch un directo sí si me descargué todo me cregué cuenta y todas esas cosas pero ya nos hacemos más talentos nos hacemos nuestra imagen consejo para ser un buen central ser fuerte ser rápido y sobre todo estar bien parado ¿qué dice carajo cuando entrenaba me quería llevar a jugar a una copa argentina pero mis papás no me dejaron comida favorita milanesa ¿dónde consigo una polera original pero bien original de la selección que comida favorita soy yo soy yo ¿qué me dijiste? no sé que no sé no sé o sea me estaban preguntando ¿dónde consiguen una polera selección original? no no se consigue porque no hay tiendas acá oficiales sí yo también quise conseguir pero pero solo se consiguen imitaciones ¿qué es eso de Macarena? ¿qué pasa? Macarena con Carrasco dice ¿qué es Macarena? Macarena el baile baile lo que pasa es que hay un tenemos aquí que canjean algo y hay que hacer un baile digamos que son dos mil mierda la acaban de canjear y quieren que la hagas conmigo pero no sé no sé si te arriba hace la Macarena ayúdame ¿cómo es? ¿cómo es? el baile pues no, no me hable me hable la rodilla pero aquí nomás solo necesitamos mover las manos no puedo tengo fútbol no puedo tengo fútbol en la vida oye es noche lo solo es ahí los manitos ¿te animó? ¿cómo es? ¿la Macarena amor? ¿qué hay? ya a ver al mismo tiempo como es pero ahí 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 eso ¿sí no? ¿listo? la gorra va a tener una gorra de bloomer primero es abajo o así así no me acuerdo ya ya lo hiciste sí ¿está viendo el directo ahí? sí sí pero está atrasado creo ¿o no? no, no, no sí, sí está bien ahí está pone la música saquen click mierda ahí va ahí va no, no, no no, no qué vergüenza dale dale Josema pero parate parate ojo que no se va a ir largo yo peor yo peor por eso por eso por eso le gusta caminar esta cosa viene, viene, viene dale ya no hacía, ¿no? ya, ya, ya ya me grabaron y no ya nos vi ya nos vi en ya nos vi en tiktok bailando mañana qué grande no, de verdad bueno y ya y ya con esto ya vamos cerrando la entrevista jóvenes ya bueno, de verdad Josema a ver, una última a ver a quién te gustaría ver acá en Pensándola Bien a quién te gustaría que invite o a quién creerías que no es necesario que lo conozcas digamos cualquier personaje cualquier persona a quién te gustaría ver acá del otro lado en Discord a quién me gustaría ver ahí que lo invite no importa si no lo conoces ahí va a ver acá ahí va ahí ahora un play ahora un play ahora un no sé a quién a ver a algún famoso o alguno de la selección no sé depende vos depende vos depende vos a la selección al bicho al bicho a su esposa a su esposa y qué pone vamos a intentar charlar con ellos y a ver si es que se pasan y alguna pregunta que le tengas al siguiente invitado ya si son ellos ellos y si o a otro una pregunta así no importa de lo que querrás qué opinan de mí uy esa está buena jóvenes te agredo Martín fulgito darte tu cuenta de esto ya no de verdad Josema muchas gracias por pasarte me cae de risa en todo el directo fue un gusto y un honor tener parte de mi equipo selección y a mí también pues le agradecemos y a la esposa un gusto tener no gracias a vos gracias a vos Mauri primero por la invitación también por esperar porque me pasé un poco el tiempo pero pero después igual gracias por los comentarios a todas las personas que lo leen para charlar un rato y reír un poco no de verdad como bien estoy aquí más marcado que ahí cuando central a su izquierda o derecha tranquilos déjanlos ver su película un grande no lo peor fue que subí pues una historia ahorita y me puso este Yamil creo que era lo que me comentó Mauricio te está esperando en el canal son unos locos estos me ponen no sé qué como saben eso boludo está con su cortejo y yo tranquilo son unos loquillos pero no igual gracias a todos por estar aquí jóvenes gracias a todos por el aguante si no querías entrar hombre no me entras se viene se viene pensándola bien con Fernanda jóvenes quien para el próximo la esposa de Carrasco ya ganó mira hicieron una encuesta la esposa de Carrasco Henry Sagredo nueve votos para la esposa de Carrasco para la próxima charla verdad si se anima si se anima entiendo ¿no? y después ¿no? mira que mira que es tiktoker yo lo quemo yo lo quemo es tiktoker ella pero ojo que hay varios hay varios aquí hay varios suchas que hay que banearlos hay varios suchas cuidado jóvenes cuidado ese bicep pum cara en la toma locro y los madruga mi esposa así cuidado no 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 cállense cállense ya están hablando sema muchas gracias por pasarte y de verdad un gusto tenerte y a ver a ver si es que bueno en este tiempo que estás en Bolivia a ver si nos vamos a por ahí por la ciudad me avisá toma una foto para los jóvenes del chat para que quede este directo para que quede recuerdo que quede recuerdo ya mañana te recogemos Mauricio listo dale Mauricio muchas gracias que Dios hace y un gusto y un saludo igual para la esposa gracias por acompañarnos hasta luego buenas noches están todos invitados a la boda chau 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 jajaja 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 jajaja